... Hoy en Televísame tenemos a una cordobesa que ya muchos conoceréis y que este mes de febrero estrena su segundo álbum. Con cinco añitos ya pedía que le tocara la guitarra para bailar y desde entonces la música siempre ha estado con ella. Buenas tardes, Carmen Lemos, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, pues muy contenta de estar aquí en Valencia y ahora con vosotras. El talento musical te viene desde muy atrás. En casa la música siempre se ha vivido y se vive con intensidad, ¿verdad? Pues tú misma la has dicho muy bien, desde pequeñita se ha vivido en casa, ¿no? Mi madre siempre estaba cantando, bueno, a ella le viene también de sus padres, tanto su padre que era músico, su mamá era la que cantaba y luego ellos son cuatro hermanos y los cuatro hermanos pues con grandísimas voces que aún conservan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se quedaron sin padres muy jovencitos, muy adolescentes y no han podido intentar buscar esa oportunidad, ¿no? Tu carrera musical tenía todos los puntos para empezar por el flamenco, pero sin embargo te declinas por el pop latino. ¿A qué se debe esa elección? En casa, de todos los que cantan, te lo he dicho, son cuatro hermanos, dos son muy, muy flamencos y dos son más de música melódica, ¿no? Tipo Rafael, Miguel Gallardo, etcétera, ¿no? Luego mi hermana también es 100% cantante de copla, ¿no? Y no sé, a ver, claro, lógicamente que en un momento dado entre amigos pues me arranco y canto una copla, un fandango, porque me sale de mis adentros, ¿no? Y lo siento, pero como para dedicarme profesionalmente eso ya es un sentimiento, ¿no? Porque tú tienes lo que cantas, tienes que transmitirlo. Y entonces este tipo de música, la música latina, es lo que a mí me llena y lo que a mí me gusta. En Cuerpo y Alma, tu primer álbum discográfico, se ha escuchado en varios países, además de en España. ¿Qué sensaciones tienes de tu primer debut musical y de que se haya oído en varios países? Bueno, pues imagínate, muy feliz, muy contenta, porque haya pasado fronteras, ¿no? No solamente aquí a nivel nacional, ¿no? Sino en todo lo que es en países Latinoamérica, ¿no? México, incluso en Estados Unidos, ¿no? La parte de Miami, etcétera, ¿no? Y bueno, pues feliz, feliz, porque es muy difícil de conseguir, ¿no? Sobre todo con un primer disco y cuando no eres una artista lanzada por una gran multinacional, ¿no? Que los recursos, pues, lógicamente son muchísimo, muchísimo más pequeños, ¿no? Menos. A pesar de vivir en la era de internet, donde el público está tan cerca de un artista, salir en programas de televisión como Qué Tiempo Tan Feliz y Sálvame, es un escaparate incomparable. ¿Cómo fue tu experiencia? Impresionante. Fantástica, porque, bueno, estar en un programa de máxima audiencia, y no solamente eso, sino que está conducido por una de las grandes de este país, que es María Teresa Campos, y con esa calidez y ese feeling que ella tiene a la hora de presentar a alguien, pues imagínate, ¿no? Es un sueño hecho realidad, yo nunca jamás me hubiese imaginado estar allí con ella, ¿no? Y que es muy difícil porque cuando estás empezando, como te he dicho antes, a no ser que vayas de una multinacional, no te abren las puertas a un programa a ese nivel, ¿no? O sea, yo le vuelvo a dar las gracias por esa oportunidad y cómo se volcó conmigo y de la forma que me brindó su apoyo, ¿no? ¿Qué opinas sobre los programas de talento musicales que están ahora tan de moda? Bueno, quiero ser honesta, yo entiendo que, bueno, está bien, porque deben de... todo el mundo tiene que tener oportunidad, pero bueno, prefiero reservarme lo que realmente pienso. De acuerdo. Ahora en febrero estrenas tu segundo álbum musical, ¿nos habla de amor como tu primer trabajo? Muchísimo, habla muchísimo de amor y de desamor, porque pienso que es la realidad, ¿no? Además, el desamor va de la mano del amor, porque para volver a enamorarte tienes que tener un desamor, ¿no? O sea, que son historias reales del día a día de todo el mundo, ¿no? ¿Participas en la creación de tus letras? No. Tengo grandísimos compositores, de los cuales me siento muy orgullosa y tengo el privilegio de que están a nivel mundial reconocidos y a muchos de ellos, grandísimos artistas de la talla de Daniela Romo, Tamara, lo han compuesto para mí en este caso, ¿no? Son canciones expresamente hechas para mí y la verdad que ni se me pasa por la cabeza, soy intérprete 100%. ¿A qué suena, quédate en mi corazón? Hemos visto que incluye bachatas y que lleva un acento más latino que el anterior trabajo. Sí, mucho más, porque, bueno, el primer trabajo es más carta-presentación, entonces, claro, pues tienes que mostrar más tus cualidades vocales, ¿no? Entonces hay mucha más balada que en medios tiempos y aquí en este nuevo hay muchísimos más temas rápidos y medios tiempos, como tú has dicho, bachatas y, claro, el otro era más pausado, ¿no? Te has rodeado de un amplio equipo para la creación de tu disco. ¿Cómo ha sido el proceso de producción? Pues ha sido una enseñanza impresionante a nivel de todo, de producción, de grabación, de todo, porque Alex Soler es uno de los más grandes productores que tenemos aquí en España y ha estado muchísimos años trabajando en lo que es en Miami con artistas, produciendo artistas de la talla del Puma, de Celia Cruz, Marta Sánchez, Juan Gabriel, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo eso que él tiene como experiencia volcarlo en un artista nuevo, imagínate, es brutal, ¿no? Y aprendes muchísimo, pero muchísimo. Mi sueño es poder conseguir ya con este lo que... hacerme un huequecito, bueno, como dice mi álbum, quédate en mi corazón, quedarme ya por fin en el corazón de todos los españoles, que es donde me encantaría primero terminar de triunfar, ¿no? Bueno, que ha habido éxito con el primero, pero con este ya quedarte anclado, ¿no? Y luego, por supuesto, pues qué mejor que llevar más allá de las fronteras de nuestro país, ¿no? La música nuestra, ¿no? Un artista nuestro, ¿no? Pues, bueno. ¿Qué tal tu relación con el público? ¿Cuál es el momento más bonito que has vivido hasta la fecha con el público? Bueno, pues lo más bonito es cuando los tienes enfrente, cara a cara, ¿no? Porque es lo que te da fuerza para seguir y, bueno, luego también las redes que están ahí dándote ánimos, te dicen también piropos, las cosas tan bonitas que te dicen. Eso es lo más grande, ¿no? Sentir el calor y su apoyo de que están ahí, ¿no? Nada más, Carmen. Desde Televisa M. te deseamos mucho éxito y esperamos volver a verte pronto. Vale, pues muchas gracias por el apoyo que me estáis brindando, el que me habéis dado y que espero eso, que os encante, que el disco está ya a la venta. Espero muchos mensajitos por redes diciendo que os ha encantado y decir eso que son, pues, este disco está todo con músicos grandes, músicos, 14 músicos, que no hay nada de maquinita y que os va a encantar. Y que muchísimas gracias. ¿Cómo te voy a olvidar si te llevaste el cielo y hasta el agua del mar? Me dejaste el silencio y contigo están mis palabras. Tu esencia en mis noches está. ¿Cómo te voy a olvidar si llenabas mi alma con tu forma de besar? Tu mirada en mi horizonte... ¿Cómo te voy a olvidar? bueno,